¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y ya. Estamos aquí en otro nuevo vídeo, en este nuevo vídeo de Cosas de Casa. No sé si lo subiré antes o después. ¿De cuándo? Pues no lo sé, no lo quiero... No quiero que haya mucho espacio entre un vídeo y otro. El vídeo que subí de la Anstel, ¿os acordáis? Gracias, que gustó bastante, me disteis vuestra aprobación y yo encantado desde aquí. Y hoy tenemos otro nuevo producto, que lo estáis viendo un poco aquí. Se compone de varios elementos que me van a hacer falta. Hacer. Hacer. Hacer falta. Y uno es el principal. Hoy vamos a probar esto, que está medio congelado. Se ve que está medio congelado. Parrot Bay. Mojito. El mojito. Frozen. Como la película de dibujos animados. Pues como eso. Entonces, ¿veis? Está todavía medio congelado. Esto se supone que hay que tenerlo congelado. Y luego lo abres por aquí, lo cortas con unas tijeras y lo echas en un vaso o donde tú quieras y lo disfrutas. Yo creo que aquí hay una capacidad para unas dos personas. Está cayendo todo, se está cayendo el hielo, se está derritiendo. Y bueno, lo tengo aquí puesto encima de las servilletas estas absorbentes, porque si no, me voy a poner la zona del ordenador perdido. Tenemos las tijeras para cortar. Y mi agitador de Mickey. Lo que no he encontrado, lo que me falta es la pajita. Pero bueno, así que hoy vamos a degustar esto. Es otra bebida alcohólica, más alcohólica que la otra. No lo he hecho 4,7%. ¿Vale? No lo he hecho a posta, que sea otra bebida alcohólica, pero justo estaba comprando en el supermercado. Lo vi de oferta y digo, bueno, pues vamos a probarlo. Que lo veía por la tele y tenía curiosidad de probarlo. Y aquí ya lo veis que pone, contiene alcohol. Y nada, pues que tengo muchas ganas de no introducir en el microondas, ¿vale? Porque es como papel plateado por dentro para que esté aislado de las inclemencias. ¿Lo veis? Uf, se está cayendo el hielo por minutos. Así que vamos a elegir el recipiente. Vamos a abrirlo y vamos a degustarlo. Y os voy a dar mi opinión sobre este mojito casero. Bueno, hasta ahora amigos, vamos a por el vaso. Venga, vamos. He quitado la cámara del trípode. Vamos a la zona de las copas. Bueno, vamos a coger esta. Hemos elegido esta copa. No tengo así ninguna especial, pero esta así de balón ancho me ha parecido adecuada. Normalmente la utilizo para tomarme los gin tonics. Y bueno, me ha parecido la copa adecuada para el mojito. Así que vamos a abrirlo. Vamos a escanciar un poco y vamos a probarlo. Bueno, ya tenemos todos los elementos. Vamos a abrirlo porque esto ya está prácticamente en su punto. El hielo se sigue cayendo. Espero que no salpique nada. Vamos a cortar por aquí. Vale, creo que la apertura ha sido suficiente. Oh, aquí hay tela, eh. Y vamos, como he dicho, a escanciar este jugo tropical aquí. Bien, 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 perfecto. Está como si fuera un granizado. Vamos a escurrirlo bien. Bueno, he dicho, para dos personas. Esto va a una, va a una. ¿Qué coño? Va a dos. Si compartís esto, muchachos, ¿qué vais a tomar vosotros? Bueno, vacío. No queda nada. Está en su punto, creo que para tomarlo. Vamos a quitarlo un poquito. Uf, está como granizado, ¿lo veis? Voy a acercar un poquito más el zoom. Se ve bien como está. Está todavía como granizado. Perfecto, así que vamos a darle un trago de degustación a esto. Que es para una persona. Que coño, para dos. El que quiera compartir, ya se compre otro. Mmm, ya, se nota que tiene algo. Pero bueno, vamos a echarle un traquito. Bueno, aquí lo tenemos ya preparado. Está bien frío. Se ha quedado como una especie de granizado, que ya os lo he dicho antes. Así que creo que es el momento ideal para probarlo. A ver. El aroma huele muy bien. Percibo la hierbabuena. Azúcar. Solo es que percibo, el alcohol. Mmm, y el frescor. Vamos a tomarlo. Está rico. Refresca. Quizás... A ver. Es un prefabricado, ¿vale? No es como si te haces tú el mojito en casa. Mmm. Pero sí. Cierras los ojos y parece que estás en algún sitio, en una terracita guapa, tomándote un mojito de estos. Está rico. No recuerdo el precio. No os lo puedo decir porque no recuerdo el precio. Estaba en promoción y no recuerdo el precio. A ver. Bueno, voy a decir una cosa antes de que se me olvide. Y desde aquí, con la copa en la mano, qué mejor que felicitar el compañero... Uy, madre mía, qué felicitar a un suscriptor, a un amigo, que me ha escrito y se llama VíctorTitos899, que desde aquí, Víctor, desde Madrid, España, no sé dónde estás, de dónde eres, te felicito por tu cumpleaños. Sé que me ha adelantado, quizás, o no, no sé cuándo lo subiré. Sé que tu cumpleaños es el 5 de agosto, que me lo has dicho, ya vas a cumplir 13 años. Una edad muy bonita, Víctor. Y que disfrutes de tu cumpleaños con tus amigos, tu familia, con quien más a gusto estés. Y nada, que seas muy feliz el día de tu cumpleaños. Va por ti este vídeo, Víctor. Feliz cumpleaños. Me tomo un trago a tu salud, de un mojito. Tú bebe Coca-Cola o zumos, leche, lo que quieras, pero alcohol todavía, ¿no? Que eres muy joven. Así que nada, Víctor, como ves, no se me ha olvidado, tengo aquí la chuleta. Feliz cumpleaños, Víctor, que cumplas 13 años y muchos más. Que llegues a mi edad, por lo menos, que yo ya tengo mogollón de años, tío. Así que, este vídeo para ti, Víctor. Bueno, retomando el tema de la bebida. Lo vuelvo a comentar. Cuando bebo esta clase de bebidas, no es que sea un alcohólico, como puedan causar a pensar algunos, cosa que me la repan pinfla, o que fomente el alcohol, entra la juventud y todo esto. Cada uno ya es mayorcito, ya es responsable, pero vosotros, chicos, chicas, si me veis, cada edad tiene su estado, su cosa, ¿no? Su probar las cosas nuevas. 13 años todavía, los que tengáis 13 años, como Víctor, o más, menos, los que me veáis, los que seáis menores de edad, todo llegará. El tomarse las litronas con los amigos, hacer el calimocho, las quedadas estas que se hacen para beber. Bueno, en mi época la verdad es que el botellón no se llevaba mucho. Por eso, éramos más de litronas, coger unas cuantas litronas en algún fruto secos y sentarnos en un banco del parque y bebernos las litronas. No éramos de, por lo menos yo o mi grupo, no éramos de comprar bebidas de otro tipo. Y una vez que nos tomábamos las litronas, luego nos llevábamos a la discoteca. Normalmente una discoteca heavy. Una discoteca heavy como la Sala Cancillers, Usal Rock o el Barrabás. Lo que más me gustaba era el Barrabás en Vicálvaro porque tenía terracita. Era una discoteca heavy con terracita. Y ahí nos tomábamos los tercios o también tuvimos la moda de tomar Piper Min con vainilla, que está muy rico, muy refrescante, muy rico. Esto la verdad es que está muy rico. No recuerdo, no sé el precio, ya lo he dicho. Tiene ventajas de que te lo preparas en un pedo. Lo tienes en el congelador, lo sacas un poquitín antes, los pachurras bien, cortas, lo echas a la botella, a la copa, perdón, y ya está. Sin embargo... ¡Qué calor me está dando ya! Sin embargo, si te lo haces tú en casa, tienes que tener la hierbabuena, tienes que picar el hielo, ¿vale? Es necesario que picas el hielo, el azúcar... Bueno, lo que eches. Y es más coñazo prepararlo, ¿sabes? También, por cierto, hay botellas que lo traen más o menos preparado. Luego tienes que añadir tú el hielo picado y la hierbabuena. Pero esto es como si lo tuviera todo en uno. Y entonces, si el precio no fuera muy elevado, pues podrías tener alguno en el congelador. Te lo tomas como un granizado. La verdad es que se palpa, se nota la gracia de la hierbabuena. ¡Qué rico está! Va bien la copa, ¿eh? Va bien. Y tienes esa ventaja, ¿no? Que en un momento te lo preparas y te lo tomas. Me queda otro por ahí, así que... Bueno, se lo dejaré para Ana, porque si no, no me voy a beber yo todo. Y si es posible, siempre a mí me gusta tomar este tipo de bebidas en copazas así grandes. O más bajas o tal, pero vaso ancho. Me encanta. Pues lo dicho, chicos, que esto simplemente es una prueba, un vídeo para probarlo. Deciros mi experiencia, ha sido buena, la verdad. Está rico, pero todo va a depender del precio. Los tienen de más sabores. Tienen cuatro o cinco sabores más. Pero bueno, yo probé el mojito porque me gusta mucho. Entonces, cuando los que sois menores de edad probéis un día un mojito, os va a gustar. Porque el olor de la hierbabuena es la polla, ¿sabes? Entonces os va a gustar. Vas a decir, joder, qué bien huele tal. Y sabe rico. Eso sí, en cuanto te tomes tres o cuatro, vas ya un poco encebollado. Pero con esto, bueno, tiene un 4,2% de alcohol, creo. Esto es para tomárselo más tranquilo, ¿vale? No como estoy haciendo yo, que estoy aquí, dale que te pego, no paro de empinar el codo. Y quizás... Que de luz está ahora en la cámara, ¿no? Y quizás acompañarlo de unos frutos secos, unas avellanas, unos pistachos, unas almendras. No lo sé. Eso ya es lo que os guste. Y por supuesto, pues sentaos en una terracita, en un sitio fresquito. Si estás en casa, pues bueno, viendo una peli o lo que sea. O el canal Cocina, no sé. Lo que os apetezca. Así que nada más, amigos. La verdad es que me ha gustado. Me ha gustado. ¡Uh! Cada vez que voy a beber, el primero color que me viene es el de la hierbabuena. Eso sí, es para tomarlo medio congelado. O sea, como está ahora, con escarchita, ¿eh? Como granizado. Si lo dejas que se quede líquido, no... Estoy seguro de que no pierde mucha fuerza esto. ¡Uh! Y al estar granizado y estar todavía cristalizado, notas el... El hielo en la boca, lo puedes morder un poquito. Igual como si te tomaras un granizado de verdad. Pero como siempre, lo natural es mucho mejor, chicos, ¿eh? Un mojito, no es lo mismo un mojito que te prepare un amigo con todo su cariño, todo su amor. Si te lo prepara una amiga, mejor. Pero, para ser prefabricado, la verdad es que no está mal. No está mal la mezcla. Por cierto, estuve visitando la página de esto, de Frozen, o de Parrot Bay. Es una puta mierda de página. No sé para qué te puesta, porque no quiero muestrar nada, ni indicaciones de uso, o que te recomiendan. Nada. Una mierda. ¡Uh! ¡Qué rico! Así que nada más, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo también, de cosas de casa. Comprar uno para probarlo. No como la Anstel, que os dije, compraros seis tal. De estas, compráis uno, lo congeláis unas ocho horas, o menos, si queréis. Porque si lo congeláis del todo, lo vais a tener que secar un poquitín antes, quizás unos diez minutos, quince. Lo apretáis bien el plástico, cortáis, mezcláis, echáis y ya está, listo para tomar. Así que nada más, me despido con esta copa en las manos. No sin más, recordaros que si vais de juerga, en llevar siempre a un conductor que no beba, y que los menores de edad, por favor, no bebáis todavía alcohol. Es muy pronto, ya os llegará, ya os llegará. Os vais a poder hartar a beber alcohol, si queréis. Yo no lo haría, beber siempre con moderación, porque es mejor enterarte de lo que pasa realmente, que no decir, ah, no, es que para divertirme necesito beber. Si eres un tío cojonudo como lo eres, no necesitas beber para divertirte. Lo que pasa es que el beber, si eres un poco tímido, y estás un poco retraído, pues bueno, te vas a soltar un poco más, sobre todo para relacionarte con otra gente, con las chicas y tal. Y bueno, vas a decir, igual, pues me tengo que tomar cuatro o cinco pelotazos antes para acercarme a una chica. Pero claro, ya el problema es que con esos cuatro o cinco pelotazos, cuando te acerques a la chica, tú ya no vas a ser muy consciente, a lo mejor, de las cosas que sueltes por la boca. Que me lo quiero tomar porque si no se me derrite. Y puedes decir algo, alguna impertinencia que le moleste a la tía, o al grupo de amigos, donde estéis. Entonces, eso de beber para decir, es que me lo paso genial, o lo flipo más y estoy algo bebido y tal, bueno, está bien para beber, para reunirte con los amigos, con la familia, pero yo creo que con unos límites. Que sí, que de vez en cuando podéis coger algún pedo, alguna borrachera, no pasa nada. Todos lo hemos cogido y no pasa nada. Pero no lo toméis como costumbre, eh, todos los fines de semana, pédete. No, amigos, no. Porque si no, no controláis, no sois dueños de vuestra vida. Mi consejo, sobre todo para los que no habéis empezado a beber y tengáis pensado beber, y cuando tenga 18 años, ya está. Como tú, Alex. Yo, Alex, sé que no bebes y ya hasta los 18 años, y ahora mismo me contaste que la cerveza, pues te resulta demasiado, bueno, que el olor te asco, creo. Pues tiene razón, a mí me pasó lo mismo. Así que nada más, amigos, no me enrollo más, me quiero terminar ya el copazo este en la soledad de mi cueva. Gracias, como siempre, por estar allí. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comprar uno, lo podéis probar, que creo que os va a gustar. Y, bueno, ya me contaréis, si lo probáis, qué os parece a vosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, amigos! ¡Gracias!